Está en el escenario de Rojo, Felipe Abello. Felipe Abello, en Rojo. Felipe Abello, detrás de la risa. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias, la presentación circense. Lo queremos invitar aquí al clave. Presentación circense. Gracias, gracias. Agradezco. Gracias. 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 Reconocimiento en vida. Agradezco. Oye, sube que se separó. Pero estáis bien. Las entidades humanas vienen directas. Les ha tocado a ustedes también, los he visto. ¿Cómo estuvo el debut del sábado, Felipe? De dulce. ¿De dulce? No, de dulce. ¿Pero qué no le gustó? ¿El entrevistador o el entrevistado? Era incómodo, porque el entrevistador y el entrevistado era yo mismo. Entonces, un ejercicio difícil. Imagínate que a uno le cuesta escucharse o mirarse en un show. Yo verme doble ahí en mi debut como entrevistador y entrevistado fue difícil. Pero el entrevistado tenía una ventaja, Ivo. A ver, el entrevistado sabía todas las preguntas que le iban a hacer. Conocía todo, había vivido todo con él. Y le hicieron, a ver, ¿le hicieron alguna pregunta difícil? Felipe Abello te hizo una pregunta difícil, ¿te complicó? Sí, varias. Porque yo me puse en manos de la producción que me hizo repetir de alguna manera, sí, repetir algunas preguntas, claro. Entonces, yo después me respondía a las pesadeces que yo mismo me hacía, pero que me hicieron decir. Entonces, me incomodaba a mí mismo. Ahora, yo lo vi a usted emplazar. ¿Emplazaron a un entrevistador? Muchas veces, sí. Usted le dijo, oye, te están soblando todo, Ivo. Ahí te dicen todo. Y yo mismo me dije, no, me negué, sí. Claro. Un ejercicio muy difícil, pero desde esta semana empieza ya el programa verdadero con entrevistados que no soy yo. Ahora empieza, ahora empieza de verdad. Igual tuvimos la oportunidad de conocer cosas que no sabíamos. Por ejemplo, tus dotes como bailarín. ¿Ah, sí? Sí, claro, podemos verlo, Jaime. Sí, por supuesto. O falta de dotes, más bien. O falta de dotes. Aquí está. El ritmo se vende por separado, Jaime. A bailar. También sé que sabes que no somos buenos bailarines. Y por lo mismo creo que es como divertido partir bailando, como que es una manera de partir ya soltándome. Felipe cuando niño participó en un concurso de cueca y perdió. Me recuerdo que más adelante participó bailando bailongo y perdió. Pero a Felipe le gusta muchísimo bailar. ¿Qué tal? Eso es complejo, ¿ah? Sí. Porque le gusta bailar, pero no lo hace bien, dice la mamá. No, pues no tiene dotes. El artista nació mal. A la Michu le dicen lo mismo, dice ahí. ¿Ves? Yo estuve en academia, participé en varios concursos. ¿Tú tratabas de bailar? O sea, me acuerdo del bailongo, el baile popular. El bailongo. Esto fue hace otro siglo y yo participé sin resultado. Concursos de cueca sin resultado. Pero siempre me ha gustado bailar y lo sigo haciendo sin resultado. Y ahora como hago show humorístico, como sale mal, ya da lo mismo. Y te puedes reír de eso. Y me relaja la verdad. Entonces empiezo los shows bailando. ¿Y tus ritmos favoritos cuáles son? En la actualidad, todo lo que es Dancehall. Dancehall. Dembow. Mi actualidad es... Mirá, lo único que pedí que no me hicieran bailar. Y es justo lo que voy a hacer. No, no, no. Me estoy cuidando harto porque el programa exige un... Mirá, me estoy cuidando harto porque el programa... El programa en el que estoy exige que tenga ciertos cuidados físicos. Ya. Y además, yo podría verme joven, pero ya voy a cumplir 30 años. ¿30 años? Sí, pues. Entonces, obviamente, las rodillas ya no tienen la fuerza de antaño. Hay una descalcificación. Descalcificación. Hay un movimiento de cadera involuntario. Entonces, esto es más o menos lo que puedo hacer. Ya. Felipe Aguillo en rojo. Hasta ahí no. Viene la Leona. La Leona va a estar aquí. Sí, sí, sí. La Leona. Ahí podemos aprender todo. Si le pedí tips, le pedí tips. Oye, también vimos tu gusto por cantar, Felipe. También, y lo mismo. ¿Por qué no audicionó para Rojo sabiendo bailar y cantar, Felipe? Bueno, yo saqué hasta un disco hace un par de años. ¿Ya? Sí, con el grupo Dina Gomez, sí. Y todavía quedan varios de esos discos, quedan varias copias. Los tiene guardados en el clóset. Ivana cantante, Felipe. Ivana cantante. Vengo a promocionar mi programa de entrevista. ¿Qué es esto? ¿Una petición de saludo de alianza? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pedro Capó, Jaivena. A ver, buena, buena. Ah, sí, en el Festival de Viña. Sí, pues la tiene breve, ¿no? Aquí está. Me lucí. Mira, mira. Si lo vimos, si ahí estuvimos. Podrías ir a Viña. Ahí está. Ahí está. Llevaron al Pedro Capó con la canción del verano. La cambiamos. Dos, tres acordes. Vamos pa' la playa. Pa' curarte el alma. Cierra las pantallas. Abra las medallas. Y el público le empezó a corear un poquitito. Y dije, mira, no solo humor, también estamos conectados. Fue un bonito momento. Imagínate, a mí siempre me ha gustado la música. Estar haciendo una canción y que me la coreen ahí. Aunque era en humor. Sueño cumplido. Sueño cumplido. Como decimos nosotros, Felipe, check. ¿Qué tal? Estaba buena esa entrevista. ¿Ustedes la vieron? ¿Qué? Yo el detrás de la entrevista. Muy bueno. ¿Usted se va a entrevistar el próximo sábado también? No, pero el próximo sábado es Belén Mora. Belén Mora. Sí, el primer es que tiene un ejercicio humorístico un poco en que me entrevistaba a mí mismo. Pero ya desde esta semana, Belén Mora. Después tenemos, no todo, en el tema de las risas, es risas. Jani Dueñas. Jani Dueñas. Jani Dueñas. Tenemos también, bueno, todos los que estuvieron en el Festival de Viña. Tenemos desde el extranjero o un coquiñongo. El negrito chiquiaguayo tenemos también. Los tenemos a todos. O a casi todos. Estamos en conversaciones con Jorge Alís. Él todavía no lo tenemos, pero ya lo vamos a tener. Pero le escribiste un mail, me imagino. Sí, a Jorge Alís. ¿Y qué te contestó? Lo que pasa es que yo le puse a Jorge. Quedo atento a tus comentarios. Es que yo le puse, Jorge, tú te luciste en el Festival de Viña. Y es verdad. Yo cuando vi la actuación de él, que era todo un montaje teatral, dije, yo no sabía que había que hacer eso. Es que yo pensé que era llegar y hablar como lo hacían los humoristas. Y él había hecho otra cosa. Por eso que ahora yo desde ese día en mi show le incluí una palmera. Le pongo una escenografía. Y él es el único entrevistado que se ha dado color, como me vi yo contigo. Y todavía nos dice que sí. Nos dice que sí. Pero los demás están todos. Los demás están todos. Pero a todos le va a sacar más de una confesión. Porque usted a Felipe Avello le sacó. Le sacó varias revelaciones. Le sacó una revelación. ¿Usted quería ser, Felipe Avello quiere ser jurado en el Festival de Viña? Se filtró ya. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que yo encuentro que es un, casi un pasatiempo ese. Sí, con todo respeto. Es casi un pasatiempo. Los veo riéndose toda la semana. Tenía que aprender a ser así. Pero hay que reírse con todo. Y disfrutar con todo. Y a veces imagino que uno no disfruta con todo. Y yo te vi a ti, por ejemplo, disfrutando con casi todo. Entonces eso también requiere un trabajo. Están adelante ahí, la cámara te hace encima. Ahí está la cámara. Encima. Es un trabajo igual. Pero me gustaría ser jurado. El jurado de Viña digo que es casi un pasatiempo. Este otro jurado es un trabajo. Así lo sé. Así lo sé. Perdón. ¿Y le gustaría ser jurado rojo? Me encantaría. Me encantaría. Teniendo el tiempo, la disposición. Jurado de rojo. Jaime, ¿lo podemos dejar invitado? ¿Soy muy severo? Yo sí. Muy severo. Muy severo. Muy severo. Felipe el Cepé. No lo podemos incorporar en esta instancia, pero lo dejamos invitado. Soy muy severo. Silencio, joven. Muy severo. A ver, ¿cuál es el chiste? ¿La manzana podrida de allá? No, muy severo. Y old school. Old school. Soy de tirar patillas. Soy de reglazo. Reglazo en los muslos. Old school. Sí. Yo tuve ese tipo de educación. Oreje burro. Oreje burro. Oreje burro con charabaya. Oreje en la esquina. Marroco abierto. Sí. Así que me gustaría. Me gustaría, fíjate. Me gustaría. Perdón, pero ¿va a evaluar a cantantes y bailarines? Sí. ¿O prefieres solo cantantes o solo bailarines? Tengo la expertise en ambos. Saqué un disco. Saqué un disco. Bailé y canté en el Festival de Viña. Gaviota de platillo de oro. Gaviota de platillo de oro. Jaime, ¿va a quedar invitado entonces? Sí. Para que en la próxima oportunidad se pueda ganar con nosotros como jurado. ¿Valece? El jurado Abello. ¿Podemos ver un adelanto, Jaime, del programa de este sábado? Por supuesto que sí. Detrás de la risa con Felica Bello. Belén Mora. Aquí está. Belén Mora. Belén Mora. Belenaza. Hoy presentamos en el Detrás de las Risas a Belén Mora. Belenaza. La media presentación. Sí, un honor. Porque entraste con fuerza a propósito. Me quedó marcado fue la entrada de Rodrigo. Entró con energía y dije ya, yo tengo que entrar. Pasar 10 revoluciones. ¿Cómo están, chiquillos? Con esta pregunta me luzco. Titanic, tu película favorita, ¿cierto? Por algo la mencionas. Buena pregunta. Buena pregunta. Titanic, tu película favorita. Por eso la mencionas. Obsesionada con Titanic. Ahí está. Ahí está. Titanic es tu película favorita. No, para nada. Pero sirve mucho para, sirvió mucho para ejemplificar a lo que me refería. Que es que a veces nosotras vemos las cosas de una forma y un hombre las puede ver completamente distintas. Y Titanic relata eso o la forma en la que yo lo relaté. Chilenizándolo un poco. Lo llevaba hasta Valparaíso, un bar. Me imaginaba siempre como que el Calderón, Junior Playboy, como una mezcla así. Vamos a analizar la misma película pero desde el punto de vista del hombre. Y para que sea más entretenido la vamos a traer a Chile. Puerto de Valparaíso. Jack y su amigo inmigrante Gianni están en el Cinsano. Y en una partida de Potosucio se ganan nada más y nada menos que dos tickets al crucero más lujoso de la historia de la humanidad. Vamos a ir enumerando las características de Jack. Jack, el único flight rico y con suerte. ¿Qué sentiste cuando te confirmaron? Cuando ya cerraron el trato, digamos. Súper ansiosa. Aparte que a mí me confirmaron muchos meses antes de Olmue. Y yo soy una persona muy ansiosa. Tengo trastorno ansioso. Entonces estaba angustiada porque llegar al día y hacerlo rápido. Pero estaba muy contenta. Me gusta mucho el stand-up. Me gustaría seguir trabajando ese camino. Y este festival, esta invitación fue como ya, dale, tírate para allá. Y Jack agarra su palito de escoba y su morral a los chavitos del ocho. Y se acerca al puerto de Valparaíso y se enfrenta a este titán de acero. Dice la leyenda que era tan grande que tapaba el sol. No sabía dónde empezaba y dónde terminaba. Era imponente. Era como que ahora aterrizara acá una nave extraterrestre. Impactante. Y Jack se paró frente a este monstruo y dijo. Oye, la media, hermano. Siempre has tenido esta actitud de seguridad. ¿Chora? De seguridad, de chora. Sí. Puede resultar muy sexy. ¿Te consideras sexy? Ay, por favor. No, no, pero sí, pero sí. Y como que hablo en nombre de todos los que estamos acá. Y televidentes también. ¿Te consideras una mujer sexy? No. Me cuesta mucho considerarme sexy. Y por lo mismo tal vez eres sexy. Me considero más torpe que sexy. De hecho, me siento, para que sepan, me siento muy incómoda de estar con este tipo de zapatos porque yo no los uso. Pero me los puse porque venía con Felipe Abello, que es una persona muy importante, y que se merecía estos ocho centímetros más de altura. Pero me duelen mucho los pies. Ando con unos bototos maravillosos. No sé ser sexy. Ya, pero todo eso es muy sexy, por ejemplo. Creo yo. Pero no sé ser sexy. ¿Y el ser esta u**a nos ganamos? ¿Y dónde nos tocó? Menos tres, camarote 38, ya. Bajaron al menos tres, camarote 38. Camarote 38, dos camas aquí, dos camas acá. En esta, 57 haitianos. Hola, compadre. 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 ¿Me saludan los de allá? Hola, compadre. Ya, dejemos la u**a que íbamos a cubierta. Subieron a cubierta, se chorearon celulares, carteras, cigarros. ¿Cómo nació ese guión, esa historia? Esa idea me la dio un amigo. La desarrollé durante tres años, esperando ver dónde la podía meter. Y le fui metiendo cosas. Cuando ya Instagram estaba más fuerte, le metí el tema Instagram. Pero partió como, oye, ¿podría decir esto? Muchas gracias. Buenas noches, Patagüe. Ahí está. Este sábado, Jaime, sí, a las 22.30 horas. Detrás de las risas. Segundo capítulo. Buenas. Felicia, Felicia, Felicia. Detrás de las risas. Porque uno pensaría que el detrás de las risas es todo risa. Y no, al revés, incluso. Para lograr una rutina cómica, muchas veces hay que pasar por procesos medio dolorosos. A veces el resultado no es bueno, como lo fue con Han. Y ahí hacemos que analicen el comediante su rutina. Su rutina. Entonces, detrás de las risas, no todas risas. No todas risas, detrás de las risas. Detrás de las risas. Harto face. Hubo lagrimones. Harto face. Hubo lagrimones. ¿Sabe qué? Estamos tan contentos.